El pedido de sesión se hizo antes de que estuvieran ingresados los proyectos en el Consejo Liberante, con lo cual nosotros desde nuestro bloque no hemos tenido oportunidad de dar una lectura acabada a todo el temario de la sesión de mañana, así que ya hemos adelantado que aquellos asuntos donde no vamos a tener la claridad de lo que vamos a votar, no lo vamos a aprobar. Nuestra postura es que esos asuntos vayan a la Comisión y que en todo caso se entren en un cuarto intermedio de la sesión de mañana y se retome cuando haya posibilidad de estudio. La verdad que hay deudas con empresas que se proponen cancelar con tierra fiscal, convenios de ese tipo, hay excepciones al Código de Empleamiento Urbano, bueno, varios temas que nosotros sin un estudio claro no lo vamos a estar aprobando. Por otro lado, consultarlo sobre la presentación de un plan vinculado a la problemática de los perros sueltos en la ciudad al municipio. Coméntenos básicamente en qué consiste este plan. Rápidamente, nosotros, un problema que es histórico, que lo venimos pidiendo y reclamando, haciendo los ecos incluso de los trabajadores de zoonosis, de la gestión pasada, insumos, más veterinarios, más posibilidad de tener quirófanos para tratar a los animales en lo que serían las estilizaciones quirúrgicas, bueno, campañas de concientización, todo lo que no ha ocurrido. Entonces, aprovechando que el personal de zoonosis le presentó al municipio un plan a seis años para abordar la problemática, nosotros lo que hicimos en Ecos, nuestro partido, con afiliados y vecinos, fue una serie de recomendaciones complementarias a ese plan de zoonosis. Para no redundar y respetando el trabajo de los que entienden bien de la materia, pero sí fortaleciéndolo, las campañas de concientización, jerarquizar el área de zoonosis para cortar la burocracia y poner al área en la mesa de decisiones. Apelar al voluntariado social, que es enorme, sobre todo en este tema, para ver si podemos ayudar al personal de zoonosis o a las campañas de concientización, a que sean más robustas y lleguen más rápido a todos los vecinos. Apelar al padrinajo, que también está en la carta orgánica, es decir, empresas que puedan, con especies o con dinero, financiar parte de las necesidades que se tienen en esta materia. Que los trabajos comunitarios, que son como penas por infractores a la normativa vigente, se canalicen a través del área de zoonosis, aumentando también personal de este modo. Bueno, por supuesto, hacer más inversión. Y todo lo que tiene que ver con el cuerpo de inspectores, creemos que hay que fortalecerlo. En todo caso, pasar del cuerpo de inspectores a una policía municipal, a una guardia urbana. Este es un tema que hay que analizarlo mejor. Pero sin duda sería muy importante, porque podría esta policía municipal, vuestra guardia urbana, mejorar los controles sobre la diversidad de temas que el municipio tiene que inspeccionar y que hoy están sectorizados los inspectores por área. En fin, mejorar la estadística que nos va a permitir al municipio tener información científica para tomar decisiones un poco más ajustadas a la realidad. Y después, bueno, atacar otros problemas complementarios a la cantidad de perros sueltos que tiene que ver con los criaderos clandestinos. Por ejemplo, no tenemos estadísticas de cuántos perros ingresan a la ciudad de raza, etc. En fin, como ven, hay un abanico de propuestas y hay otras, pero estas son las más importantes.